Música CanTV avanza en las obras de construcción para la instalación de 24 kilómetros de fibra óptica en el municipio McGregor, capital El Chaparro un esfuerzo conjunto y mancomunado con diferentes fuerzas productivas de la región para mejorar los servicios de telecomunicaciones en todo el país Actualmente se encuentran en los trabajos de zanjado, instalación de subducto, conformación de terreno tendido subterráneo de fibra óptica y sembrado de tanquillas con un porcentaje de avance de 50% aproximadamente Es importante destacar que esta obra beneficiará directamente a 330 suscriptores a través de la modernización de este medio de transmisión En CanTV estamos cambiando Música